Explicó que los procesos políticos han desvirtuado los procedimientos legales, dejando la justicia supeditada a intereses personales. Ya las circunstancias, país, todo lo que ha sucedido actualmente en Venezuela, ha traído como consecuencia que la justicia penal hoy día acá en nuestro país está totalmente politizada y eso ha traído una consecuencia nefasta para las personas que hoy día purgan una pena anticipada a través de medidas de coerción personal, medidas privativas de la libertad. Estas declaraciones las ofreció desde la Escuela de Derecho de la UCB, donde la ONG realizó un foro llamado La Justicia Penal en Venezuela, 20 años del Código Orgánico Procesal Penal, en el que destacó, entre otras cosas, la grave situación de la represión contra los manifestantes en Venezuela. Estamos el día de hoy acá en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, iniciando nuestro primer foro académico denominado La Justicia Penal en Venezuela, como a raíz de los 20 años de vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal. En el día de hoy a mí me va a corresponder hablar sobre las represiones de manifestantes y protestantes acá en Venezuela por parte de los órganos de policía. Mustiola además señaló que el objetivo también es demostrar el retroceso que ha ocurrido en Venezuela desde 1998, año en el que el abogado consideró que el Código Penal era más garantista. Se ha decidido tocar este tema precisamente porque hemos notado nosotros por parte de Justicia Venezolana, como abogados, que estamos constantemente trabajando casos dentro del sistema de justicia penal venezolano, como ha habido un real retroceso en lo que en el año 1998 se prometió con el nuevo proceso penal venezolano, que era un sistema penal más garantista, más respetuoso de los derechos humanos y del debido proceso. El abogado espera que foros como este se continúen desarrollando en el país, para demostrar a la opinión pública la situación crítica en la que se encuentra el poder jurídico en Venezuela. Reporto desde Caracas para BTV, Aymara Alonso.